El gobierno de España concedió y la nacionalidad española al cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, por sus múltiples lazos afectivos y familiares con este país, ya que su esposa y sus hijos sostentan ya la nacionalidad española. El Consejo de Ministros del Gobierno Español aprobó en su reunión semanal la propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, la concesión de nacionalidad al considerado uno de los mejores cineastas del panorama cinematográfico mundial, ganador de dos Oscar al mejor director. González Iñárritu ha acentuado su vinculación con España a través de sus actividades profesionales, colaborando, por ejemplo, con Radio Televisión Española y Televisión de Cataluña en la película Beautyful, propuesta para ocho premios Goya. No te pierdas, Quentin Tarantino se casa con modelo israelí más joven que él. El ejecutivo presidido por el socialista Pedro Sánchez también concedió este viernes la nacionalidad por carta de naturaleza al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, premios Cervantes de Literatura 2017. El gobierno informó que en su caso concurren como circunstancias excepcionales su especial vinculación con España y su participación en las principales instituciones culturales española, lo que ha favorecido la cooperación entre universidades y empresas de España y de América Latina. Además, el hecho de que Ramírez ha manifestado su deseo de residir en España. Gracias por ver el video.